El primer chico, el promotor, Oscar de la Horda. Bienvenido Oscar. Gracias, gracias. Es bueno estar aquí. Gracias a todos Los Ángeles, gracias por estar aquí. Como siempre hemos dicho que el boxeo mexicano es el mejor boxeo del mundo. Así que gracias por estar aquí y brindarnos este bonito día. Un placer estar con ustedes y como decíamos vamos a cambiar un poco las cosas. Ya hay tres conferencias de prensa desde la Ciudad de México a Nueva York a Houston. No hay nada mejor que tener a todos los hombres que tienen mucho que ver con lo que han llegado a hacer estos populistas y lo que van a hacer el 6 de mayo. Así que arrancamos directamente con las preguntas. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Y esto va a ir a tanto a Canelo y Julio César Chávez Jr. Empecé en inglés y luego me voy a preguntar la pregunta en español. Así que quiero comenzar con ustedes diciendo que esta es la gran lucha en la historia de México. ¿Qué significa esta lucha para ustedes y cuántos de ustedes son los dos de ustedes en su heritaje? Se ha dicho que esta podría ser la pelea más grande en la historia de Canelo y Julio. Y sin duda es la más grande en sus carreras. Pero ¿qué significa para ustedes ser mexicano? Ese orgullo y esa sangre que llevan por sus venas, Canelo. No, bueno, para mí ser mexicano es un orgullo, no es un honor y espero esta pelea quede marcada en la historia de la opción mexicana. Julio, la responsabilidad, la responsabilidad de representar a México, representar a un país que tu padre ha hecho con tanta orgullo. Sí, esta es una pelea personal, una pelea para los mexicanos. Yo creo que va a ser una gran pelea, una guerra entre dos mexicanos y que gane mejor. Julio César Chávez dice que esta es una pelea que ha become personal, pero es genial, no solo para él, sino para los mexicanos, que estoy seguro que van a dar su allo en una pelea que puede perder. No, bueno, obviamente es una pelea de riesgo, es una pelea donde me tengo que adaptar a este peso, 10 libras y media. Pero bueno, vamos a estar listos a hacer una gran preparación y creo que va a llegar en buena forma. No, es una gran nueva pelea para mí, por supuesto, pero vamos a hacer todo lo que necesitas. Vamos a trabajar, vamos a hacer nuestro cuerpo preparado y vamos a hacer todo lo que necesitas para ganar en May 6. Julio, todos los reportes son que estás completamente comprometido a la entrenación, y esencialmente, estás viviendo en el gimnasio a este punto. Durante esta toda la tour, hay historias sobre el gimnasio a las 1 de la mañana y luego en la tarde. Así que, ¿cuál es la magnitud de esta pelea? El hecho de que estás luchando a Saúl El Canelo Álvarez, ¿ha ayudado a enfocarse en tu preparación? Estoy muy enfocado en esta pelea porque es una gran oportunidad para mi carrera. Me siento que es genial para ser parte de este evento. Estoy listo para mostrar el mundo y puedo ganar a todos. Estoy listo para esta pelea. Esta pelea es para todos los afortunados. Me siento muy contento y me voy a preparar muy duro para ganar la pelea. ¡Vas a ganar campeón! Camelo, things got heated as this tour progressed in Mexico City. Every city, things got a little bit more heated. Was there anything in particular that Julio said that made this fight personal for you? No, bueno, es una rivalidad que se ha hecho desde hace muchos años atrás. La gente ha hecho esta pelea que se ha desarrollado. Y eso es por lo que hacen las peleas, ¿no? Entonces, vamos a hablar del apartado de una gran pelea. Y eso es el apartado de esta pelea que hay en la historia de México. No, la lotería siempre ha estado allí. Ha estado allí por años. Pero obviamente durante esta pelea, hay muchas cosas que se han dicho detrás de las cameras que se han hecho aún más tense. Pero eso es lo que vamos a trabajar para. Vamos a trabajar muy duro para que puedan darles todos una gran pelea. Ahora, volviendo a Chepo y Edwin, y también los entrenadores que estaban en charge de Saúl y Canelo Alvaro en el campo de entrenamiento. ¿Cómo esperas que adaptarse a este campo de entrenamiento para que Canelo se mueve a una nueva forma? Los hombres que están encargados del entrenamiento de Saúl, el Canelo Álvarez, el Chepo y Edwin Rigoso. ¿Cómo adaptar a Canelo a este nuevo peso que es 10 libras y media por encima de donde lo combatió por última vez? Bueno, yo creo que en este nuevo peso Saúl va a subir más fuerte y se va a trabajar mucho en la rapidez. Pero va a haber un peleador fuerte, pensante, que va a hacer lo que a él le convenga, no lo que le convenga al rival. Así que hagan sus apuestas, señores. El próximo 6 de mayo, gran pelea de dos guerreros mexicanos para gritar todos. ¡Viva México, señores! ¡Vamos, Chávez! Yo creo que en este nuevo peso, Canelo va a venir más fuerte, más rápido, y en gran condición. es cuando... cuando... cuando se saben... cuando se saben trabajar y aprovechar las distancias se tienen las ventajas. Cuando no se saben aprovechar las distancias pero no se tienen ninguna ventaja en este tipo de peleadoras siempre se llengan en el estado de salud. ¡Chávez! 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 Nacho Beristain Yeah, give him a big round of applause. He deserves it. Now, Nacho Beristain is not here. He's getting things ready before he moves up to Centro Ceremonial Loctomí for the training camp. But, what do you see him bringing to the training camp? Nacho Beristain No, Nacho Beristain no está aquí, pero yo estoy aquí. Yeah! Nacho Beristain is not here, but I'm here. What does Nacho bring to today? No, mira, primeramente quiero darle las gracias a todos ustedes por venir. A los que le van a Canelo también y a los que le van a Julio también. ¡Vamos! I want to thank everybody who's here. I want to tell everybody that this fight is for you. Es solamente para ustedes porque van a haber una gran, pero gran pelea. It's only for you guys because you're going to see a grand, grand fight. Y va a ganar el que tenga más, pero más cojones. The one who's going to win is the one that has the bigger cojones. O sea, como se dice vulgarmente el que tenga más huevos. One that's got the bigger balls. Alright, Julio. So Nacho's not here and you are. So what role do you see yourself playing in your son's training camp? And this is the most important fight of his career. Canelo. No, yo como siempre, yo soy, yo soy el papá. Yo no soy su entrenador, ni soy su, ni su, ni su, ni su pelele, ni nada, nada de eso. Yo soy solamente su padre y voy a estar con él en las buenas y en las malas. Simplemente eso es lo mejor, los consejos, para que se prepare conciencia, para que haga una gran pelea. Porque hemos visto, hemos visto siempre al mejor Canelo. La verdad quiero dar las gracias a la olla, al Canelo, por darle esta oportunidad a Julio, mi hijo. Pero siempre hemos visto al mejor Canelo. Pero no hemos visto todavía al mejor Julio, y eso lo van a ver en el 6 de mayo. Julio, I'm his father, I'm always going to support him. I'm not his trainer, but I'll be there for him. I want to thank De La Joya's promotion company, and I want to tell you guys that Julio is going to be victorious in this fight. Now Oscar and Julio, about 20 years ago, we were all following your tour throughout the country, because that was a fight that paralyzed the United States and Mexico. What similarities and differences do you see between that fight that you fought against Chávez, a legend in the making against the true legend, and this fight? Well, what I see is the excitement from the fans all over the country. We went to about six stops, we started in Mexico City, and everybody's just excited for this fight, because, look, the reason why we chose to make this fight is because boxing needs it. We want to see some good, good fights. We don't want to see nobody, like, dancing around. No, you're going to see a great, great fight. And this is what boxing needs. Boxing needs these types of fights. And Canelo is a warrior, Chávez is a warrior, and you're going to see a tremendous fight. All eyes are going to be on Canelo and Chávez come Cinco de Mayo weekend, and Mexican boxing is once again going to be on top. Julio Parate. Hey, Chávez de la joya, porque me agarro viejo, eh, de la joya me agarro viejo, eh, de la joya me agarro viejo, man. De la joya got me when I was old. Me agarro viejo de la joya. He got me when I was old. He got me when I was old. Me agarro viejo, de la joya. Me agarro viejo de la joya. Now me lo hubiera chingada. We can negotiate, vamos a negociarla, pero, aquí no, aquí no. So, Oscar, do you think Canelo is this? They're going to be on the undercard. Canelo, do you think that Canelo has ever faced a challenge like he's going to face on Cinco de Mayo before? This is a totally new fight. This is a fighter who has a different style. Canelo, look, he's always in great shape. He's a very disciplined fighter. But he's going to face a Chavez. He's never faced Chavez before, so he has, his style is different. He's a style that is, he's a heavy guy. Canelo has to go up 10 pounds. I think, I think this, this fight has the ingredients to be a classic war. I call it a civil war because both guys are Mexicans. So I just, I just think that this fight is a classic fight and I'm just happy that all our, all eyes are going to be on Mexico. Julio Jr., your father has said we have yet to see the best in your performance inside the ring. Do you think we've seen the best of Canelo Alvarez in the ring? I think yes, I think Canelo showed to the people the best he can do in the ring that, you know, this fight is personal, this fight is motivated me for pretty hard. But in May 6th, I'll stay 100% inside the ring. I'm going to stand 100% for this fight because it's a special fight and I want to discipline them to win this fight for all the Americans. Saúl, Julio Cesar Chavez, I said, the father has said that we haven't seen the best of Julio Cesar Chavez Jr. But we have seen the best of Saúl and Canelo Alvarez. Have we seen the best of Canelo? No, no. I don't think he's going to have the best of Canelo, but I like to give the best of me, obviously. But the other guy gives the best of me to give the best of you and I hope this fight is a good fight. That's the only one I hope. No, you haven't seen the best of me yet. The opponent always takes out the best of me, but they're still in the room. Every fight I'm getting better and I hope he brings out the best of me. Now, Canelo, you've said that Julio Cesar Chavez Jr., I mean, Julio Cesar Chavez, the senior, the legend, is one of your idols. Is it somewhat odd to think that you're going to be fighting his son inside the ring? No, for me, my respect for Julio Cesar Chavez, for me, he was and still is my idol. I've seen many fights of him to learn from him. But I think that today we have to fight for his son and me. He won't influence anything, I'll give him the best of me. But for me, he'll always be the best of my son. Chavez! No, Julio Cesar Chavez, I've said it once, I've said it before, I keep saying it. He's not, if not one of the best, the best Mexican fighter in history. I grew up watching him, I learned a lot from him, but that won't have any influence when I fight his son. The name Chavez Canelo, it means a lot in Mexican boxing. What would it mean for you to have a victory over Julio Cesar Chavez Jr. on your record? No, obviously, siempre las peleas que están enfrente siempre son importantes. Creo que es una pelea para seguir haciendo mi historia y es muy importante para mí como todas lo son. No, every fight that I have in front of me, Bernardo, is a very important fight because obviously that's the continuation of my career. So this is no exception, this is a fight that's another fight in my history and my legacy that I'm continuing to do. Now, Julio Jr., your name has never escaped you. It's something that has always been in your shadow since you were born, but especially since the first time you decided to put the gloves on as a professional fighter. Is this the fight that can finally put you on the level where you say, I'm a Chavez, I'm Julio Cesar Chavez, and I can stand on my own? No, yo creo que el nombre de mi papá no me lo voy a quitar yo, no se lo va a quitar ningún mexicano. Yo creo que es el mejor peleador mexicano que ha habido en la historia. Yo estoy haciendo mi propia historia, pero sí creo que esta pelea va a definir quién la gente mexicana es el que va a seguir, qué mexicano es el que pelea con todos y quién es el mejor peleador mexicano. Yo creo que el partido de mi papá no se puede hacer que se pueda hacer el partido de mi papá no se puede hacer porque siempre va a estar ahí porque de lo que ha hecho dentro del ring. Pero en términos de ahora, en el presente, lo que puede hacer es proveer lo que mexican fighters hacen dentro del ring. Y eso es lo que podemos esperar en el 6 de mayo. Así que cuando estos dos pasan dentro del ring, ahí va a ser un war. Guaranteed. Ahora, Oscar, ¿qué tipo de pelea te espera? Porque los fans están predicando una pelea. No se ve este pelea en la distancia. ¿Tú ves esta pelea en la final de la 12? Lo que sé es que es un gran pelea. Me gustaría que tuviera una de esas peleas para predicar lo que va a pasar, pero todo lo que sé es que Canelo va a estar en la mejor forma de su vida. Chávez Jr. va a estar en la mejor forma de su vida. Quien que tenga la mejor estrategia, quien que sea en la mejor forma de su vida, viene a la tarde de la noche, va a ganar la pelea. Pero una cosa para sure es que esta pelea va a ser una guerra. Edi, has conocido Canelo since you were both kids. Did you need him? And he's usually very mellow. He's usually very medium tempered. He can control himself. But this fight is personal for him. And he's really gone out there and said things that aren't characteristic. How do you make sure that on fight night, that doesn't affect him? Chávez! 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 en el ring, es uno de los jugadores de los jugadores con el corazón con el corazón y ven a Fight Night y te verás Chepo, has conocido este hombre desde que se ha entrado en el gym en Guadalajara, México y tal vez podrías imaginar lo que se ha convertido hoy pero es el mayor star en México hoy ¿Qué más se ve este hombre giving a México como un profesional fighter as a result of this fight? Y a la entrega Look, when Canelo got to the ring, to the gym at 14 years no one could imagine but this is all due to the discipline, the hard work, the hard training that he's been doing and the only one that could put a limit is him he could put the limit to how far he's going to reach because there are more to come Julio César Chávez Padre Senior when Julio decided to fight you weren't too enthused about him becoming a professional fighter because of what you had gone through in your tough career now that you see him with a chance to put the Julio César Chávez name at the top of Mexican boxing lore what do you expect to feel if he comes away with a victory over Canelo? Canelo! This fight means a lot especially for Julio Todos sabemos lo que Canelo representen en el bol mundial actualmente We all know what Canelo represents in the world of boxing today Lógicamente que esperamos una pelea difícil, una pelea dura Bueno, pero Canelo siempre ha sido el peleador más fuerte arriba del ring. Pero esta vez creo que las cosas van a ser totalmente diferentes porque va en un peso que nunca ha peleado. Y es el incóndita, no sabemos cómo va a subir Canelo, cómo se va a ver Canelo. No sabemos cómo va a ser Canelo, no sabemos cómo va a ser Canelo. Ahora, Canelo, sabemos que durante la carrera de tu carrera, cuando decían Canelo, siempre decían Chávez Jr. Desde las estaciones de televisión que transmitían tus peleas, a las compañías de cerveza, a tus compañías de promocionarios, siempre hubo esa divide. Estabas con Canelo o con Chávez Jr. Después de pasar esta semana con él, ¿qué piensas hacia Julio César Chávez Jr.? Bueno, esta pelea viene desde hace muchos años de atrás. Ahora que está la pelea, gracias a Dios, para brindarle a la gente esta pelea que él ha querido ver desde hace mucho. Pues todavía se hace más grande esa rivalidad, ¿no? Se hace más grande, entonces esto es lo extra que tiene esta pelea a cualquier otra. Y pues estoy muy emocionado de que llegue el 6 de mayo y brindarle una gran pelea a la gente mexicana. No, esta rivalidad ha estado pasando por muchos años. Ya, desde hace mucho tiempo. Estamos aquí ahora. Estoy muy emocionado, estoy muy feliz. Y eso es lo que le da esto extra. Para darle a los fans una gran pelea. Porque la rivalidad es real, es aquí. No hay duda, Julio, que esta rivalidad es real. Canelo se siente. Tú se siente. Simplemente, que durante los últimos años ha estado avanzado y avanzado. Pero ahora es una realidad. Los fans aquí proveen que cuando hablamos Canelo y Chávez Jr. hay un interés. Después de estar con esta semana con Canelo, y de ver que las cosas comienzan muy cordialmente en la ciudad de México, y se siente como la tour se siente. ¿Qué piensas hacia Canelo? No, yo creo que si hay una rivalidad, de verdad, aquí no son payasadas, no estamos jugando, yo creo que esta pelea la quería toda la gente mexicana, todos los latinos, llega en un gran momento, en un momento que estamos viendo muy difícil los mexicanos aquí en Estados Unidos, y ojalá pongamos en alto el boxeo y a la gente latina. People here in the United States going through a lot of stuff, you have a picture of Donald Trump on your Twitter account, talk to me and explain to me why you haven't taken that down. Julio just said that he's got a picture of Donald Trump because he wants to prove that Mexicans are capable of doing great things. That the Mexicans who come here to the United States come here to find success, come here to contribute to the economy and not to be a drain on it. So the fact that he does have a picture is to prove that Mexicans are positive people. It's not what he's generalized Mexicans to be, it's who we really are. So Canelo, you've talked about the fact that you've come to this country like many immigrants come to this country to be someone. Talk to us about the importance of representing Mexico in particular here in the United States on May 6, two Mexicans headlining in Las Vegas. No, it's very important for me. I identify with them because as I am, I also come to go ahead, to have a better life, to get ahead of our families. I identify with all of you and I think it's an honor to be able to represent them, bring a fight between two Mexicans to Las Vegas in the United States so that we can see that Mexicans in any part of the world, we can be to be able to fight, to be able to get ahead of anything. No, I identify with all of my people because as them, I come here to the United States to work hard as well and to succeed. And that's why it's important for me and for all the people here to fight for them because we're going to show that we can do more than what he says. Alright, nobody is more important than you the fans. So Tattoo is out there amongst the fans because I know you have questions that I have not asked of Canelo Alvarez, of Julio Cesar Chavez Jr., and of everyone up here on this day. As it gets a little chilly, Tattoo, what do the fans want to ask? While I'm standing right next, what's your name, honey? Mari. Mari, and what city are you from? City of England. You have a question for? Oscar De La Hoya. A question for Oscar De La Hoya, the golden boy. Go ahead, there he is, the golden boy himself, Oscar De La Hoya. Ask your question. My question is, being a former boxer, how do you feel promoting events like this? Can you repeat it? As a former boxer, how do you feel promoting events like this? No, I feel, I feel, I feel, I feel, me siento orgulloso, me siento orgulloso, este, de estar promoviendo una pena como esta. A mí me da mucho orgullo porque, mira, yo, yo nací aquí en los Estados Unidos, pero mi familia es mexicana, de Durango y de Sonora, y pues me da mucho, mucha alegría, mucho orgullo de, de, de presentarle al mundo, eh, un evento como este, el 5 de mayo, el 6 de mayo, en Las Vegas, porque todo el mundo va a estar viendo, así que, me siento muy orgulloso, muy contento. Thank you, thank you. Very happy, very happy. What's your name, bro? Juan. Juan, what city are you from? City of Commerce. And you have a question for? Canelo. This question is for Canelo Alvarez. Go ahead. Ask your question to Canelo. Canelo, ¿está listo para bailar con Chupuji? Y si, espérame, espérame, y si, espérame, y si, espérame que le dijeras. Perdón? Si estaría aquí que le dijera. Si. Y si le dijera. Si. Mira, contestando a tu pregunta. Ya está el contrato en las manos de su gente. Pero ahorita, no me preocupa eso. Ahorita, respeto a mi rival. Es lo único que tengo enfrente. Es lo único que me interesa, y después ya veremos. He said, look, the offer's on the table. But right now, I don't want to talk about Triple G. I want to respect the opponent I have in hand, and that's all I want to talk about. Alright, now we have, what's your name, sir? Salvador. Salvador, what city are you from, sir? Southgate. And you have a question for? This is more of a statement for Mr. De La Hoya. As someone that grew up in L.A., and I followed all your fights, and I personally want to thank you for your contributions back to the community. The center you opened up by White Memorial. My family personally benefited from it, and I just want to thank you and give you praise for all your help and giving back to the community. Thank you. Thank you. Oscar, what does it mean to you to be able to do something for your community? Because we know what you've been able to do as a boxer, now as a promoter, but that man speaks to something that rarely gets brought up. The fact that White Memorial Hospital has a cancer wing that is named in honor of your mother, also the neonatal unit, and all you do for the community. What does it mean for you to be able to give back to all these people who supported your career? It means the world. I mean, this is why we do what we do, is to give back. You know, I strongly feel, I mean, you know, that whatever we receive from the fans, we get from the fans, we have to give it back in some sort of way. And so what the hospital, the schools, everything is a token of my appreciation. And that's the legacy that I've left, and that's the legacy that Canelo and Chavez are going to leave as well. I mean, Canelo just told me that he's going to open up his foundation to also give back. Chavez, I'm sure, gives back and has his foundation. So that's what us athletes are all about, is giving back and making sure that we say thank you to everyone of us. All right, we've got two more questions. Your name, your name, and your question. Elizabeth. Elizabeth. And your question is for whom? Julio Cesar Chavez Sr. Julio Cesar Chavez Sr. What's happening? What's happening? What happened? My question is, what do you think about your son now? What? My question is, what do you think about your son now? Stop being guapo. He's handsome. One more question. And this is for the challenger, Julio Cesar Chavez Jr. What's your name? What city are you from? I met, and I'm from Bakersfield, California. Chavez, Chavez Jr. This is for Chavez Jr. If you finish it, what round? And after the fight, you're going to win an immediate revenge? Or you're going to win with Triple G? Well, I said that he would not win in the round number 8. And logically, if I win and I don't force myself to win a revenge, I'm going to win with O'Login. Because I've never met him. Yeah, Chavez! 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 He's number one! Thank you to the fans. Gracias. Alright, so, the next time you see Saul El Canelo Alvarez and Julio Cesar Chavez Jr. together, we'll be in Las Vegas on Fight Week. So, everybody get your iPhones. Let me just say one thing because nobody's talked about what Cinco de Mayo is. Alright, go ahead. Cinco de Mayo, 155 years ago there was a battle in Puebla. Mexico was the underdog against...